En sesión adelantada por el Consejo de Pasto, con el propósito de hacer claridad en el tema de la situación de los predios de las asociaciones de vivienda con respecto al nuevo perímetro urbano que fue reglamentado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, estuvo presente el director del Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto, INVIPASTO, Mario Enrique Chenas, Enrique Riasco Villarreal, Subsecretario de Ordenamiento Territorial, representantes de las asociaciones de vivienda y los honorables concejales. Hemos hecho énfasis en los logros alcanzados por parte de algunas asociaciones de vivienda quienes cuentan con algunas alternativas para poder ser vinculadas en el corto plazo y también las alternativas que se dejaron para las organizaciones que no pudieron ser cobijadas con estos beneficios. Hemos dado explicación muy clara sobre el contenido que ya está plasmado en el Plan de Ordenamiento Territorial, en su articulado y por supuesto ya comentándoles algunas estrategias que se están proyectando hacia futuro para que estos procesos se puedan agilizar un poco. Se ha dado la información necesaria por parte de INVIPASTO. Como ustedes saben, estamos en un proceso electoral. En lo que nosotros buscamos es que informara la comunidad porque varios candidatos al consejo, las alcaldías han ido a prometer inclusión dentro del perímetro urbano. Hacemos un llamado para las asociaciones de vivienda, pues no se dejen engañar en estos momentos porque el Plan de Ordenamiento Territorial que se acaba de aprobar hace algunos meses no se puede modificar hasta dentro de tres años. Al final de esta sesión, el director de INVIPASTO, Mario Enrique Chenas, manifestó que todas las organizaciones populares de vivienda van a tener alternativas hacia el corto plazo de poderse vincular en un proyecto de vivienda de interés social.